Hay conitas que son un petate y cobijas de manta y de seda Sin saber al nacer ya empezaste en primera, segunda o tercera Hay conitas que son un petate y cobijas de manta y de seda Hay palacios, casitas, catales, son al centro, a la orilla y afuera Hay que miden también cuanto vales, son primera, segunda o tercera Hay palacios, casitas, catales, son al centro, a la orilla y afuera Al nacer ya el destino te marca, en primera, segunda o tercera Desde el bien que en la jula te atapan, hasta el bien que te cubren de tierra No se pueden cortar ciertas flores, de jardines que no son tu tierra Pues también en cuestiones de amores, hay primera, segunda o tercera No se pueden cortar ciertas flores, de jardines que no son tu tierra Al nacer ya el destino te marca, en primera, segunda o tercera Desde el bien que en la jula te atapan, hasta el bien que te cubren de tierra Aún ahí también hay distinciones, ni de muerto te escapa siquiera Dividieron también los canciones, en primera, segunda o tercera Dividieron también los canciones, en primera, segunda o tercera Dividieron también los canciones, en primera, segunda o tercera Dividieron también los canciones, en primera, segunda o tercera Pero, y tú en cambio jamás me has querido, vas a llorar, cuando yo te eche al olvido. Por lo mucho que me haces sufrir, no seas tonta mujer, no seas tonta, que no ven la esperanza perdida. Quiero vivir, pero no ser desgraciado, desgraciado el que te ame después. Nunca olvide, no más, nunca olvide. Quiero vivir, que de mi alma tú fuiste la dueña.